El ministro de Gobernación Francisco Rivas expresó en conferencia de crensa que se estará reforzando la seguridad durante las fiestas de fin de año y que iniciarán el 16 de diciembre. El ministro de Gobernación Francisco Rivas expresó en conferencia de crensa que se estará reforzando la seguridad durante las fiestas de Navidad y fin de año y que iniciarán el dispositivo de seguridad relacionado con la presencia policial en agencias bancarias y centros comerciales con el fin de garantizarle la seguridad a las personas que van a cobrar el alineado durante esas fiestas. Y a partir del 16 de diciembre toda la fuerza policial se estará enfocando en la seguridad durante las fiestas de Navidad y fin de año. La Policía Nacional Civil está conformada por más de 35 mil elementos quienes velan por la integridad de los más de 16 millones de habitantes en los 22 departamentos. Para DCA TV informó Noé Pérez